Tenemos el unzara paum para Fanny y de su papá en Luki con mucho amor Hoy presente, nos sirven Ángel Odemonio, ¿no es así? Mix Pedro Perea Jóvenes, todo listo, todo preparado para recibir la Navidad en el Peñón de los Baños Mañana día 24 de Diciembre Nos vemos con la banda burra Un cartel de lujo, un cartel de agazaco, Manuel Perea, el rey de la cumbia en México, fascinación La rumba caliente, Lucio Zárate, Jorge Berraco, La Voz Y naturalmente, Mix Pedro Perea Sonido a la conga Con un evento que inicia a las 12 de la noche y concluye a las 10 de la mañana Si es que no se agarran a besos Tenemos un saludo para Moni desde la Colonia Progreso Nacional Si yo pudiera Le vamos a mandar un saludo para Mari que nos acompaña de la Progreso Nacional con mucho cariño Feliz Navidad Mari, que Diosito me la bendiga Muchas gracias por ese detalle de estar nos acompañando Queremos saludar a los sonilocos duros de embriagar para Ale, para Rica, para Llega Saludo para Cedo, para Roa, para Tico, la gente de San Pedrito, El Alto Hoy nos acompaña mi gran amigo, mi vendedor del toga para Nancy Así como siempre, la conga San Pedro Martín Tenemos un saludo para el sonido por Incuba Y tenemos un saludo para Angélica con mucho amor De parte de El Luki y toda la banda borracha Desde Jalatlaco que nos piden el tema de Angélica o Demonio Ya van tres petistas Tenemos un saludo para Viri, para Viri de parte de Ray que la ama Hoy nos acompaña el osito Winnie Pune Allá en Punta Camorra No, no te comes, no te comes No te vayas a comer las vacillitas con las agruras como el chino ¿Sí te acuerdas? Hoy nos acompaña la señora Ely Hoy nos acompaña la güera Tenemos saludos esenciales para la sexy güera Para mi compadre Gilberto Alberto Esteban de Osorio Bueno, pues ya ven, nos continuamos Luces blancas, luces de colores Para bocinas de nenazas Soy como siempre uno de los mejores Tenemos un saludo para los ven, para el polo y el galucha Vaya que ya se dedicó el viejito, eh Siempre se metía, ha sido de ir a las tortillas Y se mete, y se mete, ahí, chiquito Tenemos saludos a San Cielo A ver si lo voy a mandar bien, eh Bueno, no lo mando, como se diga Le vamos a mandar un saludo a San Cielo Para Don Pablito Perea de León Sonido arcoíris, dice El padre de la dinastía Perea Le duela quien le duela Incluyendo al señor de Brende De parte de toda la banda de San Pedro Mártir Que lo recuerda y que nunca lo olvida De parte de Don Chuy ¿Estás oyendo? Sí, papi Luego dices que yo estoy Y también en el señor cáliz No, sí, es que Don Chuy es una persona muy seria Queremos saludar a Lorey, a Mayra Mendoza A la nena del blog para Memo Morales Y tenemos un saludo Góvenes, se trata de que todo el mundo baile y se divierta Hoy nos acompaña la gente de Peñal de los Baños Sonido fascinante Se lo va a la banda que yo Que se la César Para Ricardo, para Andrés, para Marco Para Ángel, para Tomate La conga de corazón bueno Ahora le voy a dar gusto a mi comadre, a mi cuñada Hoy presente la China y el Club Casanova Vamos a escuchar este tema para Rubí Vamos a dedicar este tema para que se abra la rueda con 49 dólares Este tema para que se abra la rueda con el dorero Y nos vamos hasta Cuba Vamos a bailar este tema que nos dice Bienvenido Granda El tema se titula El Pugilato Vámonos Vamos a bailar con la sonora matanzada El Pugilato Bienvenido Granda El bigote que canta Bueno que caminaba Vámonos Se llama El Pugilato Bienvenido Granda El bigote que canta Se lo chico el mojamo Dice Cansa uno, se aburre el otro Se trata Tugilato para vivir ¿Qué? ¿Qué? No valen trucos, no valen cuentos En este mundo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El chico el chico el chico el mojamo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pugilato, 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 Pugilato Pugilato, Pugilato La sonora matabilera Pugilato, Pugilato Pugilato, Pugilato, Pugilato Pugilato, Pugilato, Pugilato Pugilato, Pugilato ¡Pugilato, Pugilato, Pugilato! A ver, ese piano Bienvenido Granda Para Morenita de Prados Pugilato, Pugilato, Pugilato En Matanzas, Cuba Un conjuntio que haría la historia La Sonora Matancera Échales a vos Ven ese piano, ven ese piano Lino Frías El cadáver Llego Alcapulina y su esposa Valcapulina es el sosa para Luisito Llego la gente de mi espalda Esa noche amará Jesús y sus valoras En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La Sonora Matancera Esa noche es la Sonora Matancera Y empezó a bailar Rubí Para poder vivir El chatito Para su familia y de Pumacal El balos Aldo Yo sí, Santo Domingo, Coyoacán Esa noche para 49 dólares Para poder vivir Alcanza uno mirando al gato Pumila riendo con él ¿Cómo se llama? Pumilao, pumilao, pumilao La banda de pensamiento Hoy nos acompañan los maranos de Calatracos que Susy Susy Nacho y el Boxe Chicago, Illinois Ese piano para dar la bienvenida a Nela Llegó la gente de la Colonia Moctezuma Hace 75 años Todavía quiere carne Esa noche desde Sonorita Esa noche desde la Merced Ahí va para el amigo Plumas Ahí va para el Plumas Organización Sonrisa Llegó el pollo de la Colonia Moctezuma Dale con su voz Y empezó a bailar el Chipote Comparsan los compadres Para el hijo del barrio La conga de corazón Si o para el gordito El peire El crocés El corgué El jovas y la paz Y para el caro Para Isel Para Luch Y el enano De parte de Leo Llegó la bandera Zapata Sabó Pich Pedro Pérez La conga de corazón Ese piano para que bailes rubí Ese piano para que bailes rubí Baila de la Unidad de Rosario Tenemos saludos a Sasa Culhuacán Para el doble de la organización a Tosos Allá en la Cámara del Cerdán En la calle de Coronelos Pich Pedro Pérez Gana el piano Esa noche fue a los chaitanes de la Calaca Ahí va para los chaitanes de la Calaca Se lo va a la familia Aventura Ivancito Dios se acompañe Dios se tenga en su santa gloria Toda la familia es solidera Su papá Eloy Fugilado Fugilado Pich Pedro Pérez Para poder vivir La conga Fugilado 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 Para poder vivir El Fugilado Ese tema que nos dice con la música de Cuba La Sonora Matancena El señor bienvenido El Fugilado